¡Vamos! 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 ¡Se debe de afianzarse bien, señor Bustamante! ¡Se vuelve a incorporar! ¡Cuando caiga, cae la bandera! ¡Todavía no! ¡Se va a aplaudirle, señoras y señores para que se anime! ¡Sí se puede, César! ¡Ay, dice que sí! ¡Cae la bandera y cae el tiempo! ¡Vámonos! ¡Sale el pueblo y con gara! Se encargueo. Salgo Marcito, ahora mismo estoy buscándole ahí. Ahí va reando. El orillo de su marina, Omar Álvarez. Todavía se puede, Omar. Allá donde está buscándole. Está buscándole a los perros, Omar Álvarez. El Señor fue la bandera muy pendiente. Es un minuto de tiempo límite. Se acomoda Omar Álvarez, va buscándole. Y ahí está, Alberto Jai. Cinco segundos, ahí está Lalo Caneón, mire usted. Y dijo que no, 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 todavía se puede. Todavía se puede Lalo. Va buscándole Lalo. Ahí lo unido. Y ahí lo tenemos, Marito Caneón. Allá sale, ya lo tenemos, mire usted. Va cayéndole bastante bien. Debe levantarse de rival los señores, señores. Ahí está. Y ahí lo sale, mire usted, ahí va. Se va todavía Mario, si se puede. Sí se puede, Mario. Y la gente aplaudiendo, tomarlo. Y está Lalo Mar Álvarez, buscándole. Ahí, señoras y señores. Están los señores de caballo. Buscándole a los perros, buscando completar la suerte. Y vamos, sí se puede, Omar, sí se puede. Los caballos, para el máximo. Y todavía va buscándole, Omar Álvarez. Todavía va buscándole. Esto es finalmente llevado a ustedes por... Oye, ganchero. Y mi casa. Además de Smaiger. Rumpa vaquera, ya lo sabe. La ropa hecha de los vaqueros. Con los mismos vaqueros. Recuerda que la regla nos dice que tiene un minuto de tiempo libre. Y ahí va todavía. La va buscándole. Señoras y señores, vámonos. Ahí están, Maldonado Garza, buscándole. Él es libre. Ahí lo tienen ustedes. Señoras y señores. Él es Castillo, Coahuila. Vamos a ver. Los señores, buscando todavía. Y se puede, hermanos, y se puede. ¡Sí, sí, 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 sí. El pintado y se acalentiste. ¿Qué están ustedes? Él es jugando físico. ¡Ábrelo, Maldonado! ¡Allá lo tiene! Y se acalentó. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Sí, ya estamos. Ahí. Mario Alberto González. Y lo está agarrando muy bien. Ahí lo tiene Mario Alberto. Ahí lo mueve. Todo el reparo de aquí del Chihuahua. ¡Ahí lo tenemos, señores, señores! ¡Y se da más! Esta es la interesa que le ponen los hombres de a caballo. La gente del rodero. Y más y más chéveres preparándose para el colón. Miren, en esta especialidad, miren usted, ahí está, Galito Calderón. ¡Aseguramos, señores, señores! ¡Ahí lo quiere! ¡Ahí está! ¡Se vale todavía! ¡Ahí lo lleva! ¡Señores y señores! ¡Cállate a mi canal de tiempos! ¡Ahí está! ¡Ale, miren usted, Omar! ¡Ále, este es su segunda participación! ¡Búsquenlo bien, abajito! ¡Búsquenlo bien, si se puede! ¡Y miren usted, que no se lo come el minuto! ¡Rotel y motel fistón, también con los juntos! ¡Vamos! ¡Volvay, Álvarez, todavía va a buscándolo! ¡Ale, miren usted, que no se lo come el minuto! ¡Ale, miren usted, que no se lo come el minuto! ¡Étate contigo! ¡Ahí se le juega! ¡Todavía va a buscándolo, recuerda, es un minuto! ¡Es un minuto y dos caballos! ¡Vamos! ¡Ale, miren usted, que no se lo cometen! ¡Hacia el corrected. ¡Ale, su ¡Búsquenlo bien, esta , como estamos en el minuto! ¡Viva! 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 ¡Sale por ahí porque Luis Deribe tiene usted! ¡Ay, Deribe, señoras y señores, si se puede! ¡Ay, lo tenemos!